Llegó la hora de escuchar a los trovadores en un torrente de alegría Para todos y cada uno de ustedes copa, miren lo que viene ¡Gallino! ¡Picao! 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 Y dice así, el que pega primero pega dos veces Y en esta ocasión, viene el emperador de la décima, Julio César Sánchez Gracias, mi hermano, ya estamos llegando a la final ¡Guitarra! Oiga, mi hermano, véngase por acá para que nos acompañe Rubén, venga, 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 mi hermano Oiga, la mujer bonita, mañana me voy con ella Que yo sí te quiero Que yo sí te adoro Que yo sí te adoro, morena linda Yo sí te adoro Por aquí paso Que la vine yo Por aquí paso Por aquí paso Que la vine yo En el verso lo compruebo En el verso lo compruebo Soy el cholo del macano Pero este herrerano Julio no le tiene miedo Y yo estoy metido en el ruedo Como un cholo brillante Que canta bastante Soy el hombre de realidad Y en el pueblo de Sorá Te atropello y voy pa'lante Y en el pueblo de Sorá Te atropello y voy pa'lante Te atropello y voy pa'lante Te atropello y voy pa'lante Así me dice el cantor Ha cometido un error Lo escuché que es asonante Debió de ser consonante Espero esto no falle Y con un fino detalle Me bendice el nazareno Donde está Rubén Moreno Es un lleno hasta la calle Ay, mi vida Yo soy mujer cachimana Yo soy mujer cachimana La de la mente ligera La que viene de Chorrera Y que es muy buena persona Quiero ver cómo reaccionan Al ver lo maravillosa Que es mi rima Que es mi prosa En este bello lugar Nadie podrá opacar A mi voz que es melodiosa Ay, ella es cholita Ay, ella es morena Oiga, la mujer bonita Oiga, la mujer bonita Que me voy con ella Venga para acá Venga para acá Que la vaina es conmigo Una vaina me sofoca Una vaina me sofoca Escúchame con amor Aquí está el emperador El que te calla la boca Soy firme como la roca Soy firme como la roca Soy el hombre principal No es que yo sea tan genial Soy el cholo coquesano El que te mete la mano En el pueblo de Nanzal El que te mete la mano En el pueblo de Nanzal Nanji canta muy bonito Nanji canta muy bonito Es una voz melodiosa Voy a decirte Una cosa de verdad Te felicito Tengo un cerebro clarito Aquí llegué muy puntual No quiero dejarte mal Yo cumplo mi compromiso Yo fui el que dio el permiso Pa' que vengas al Nanzal Ay mi vida Yo sé que soy la mujer Yo sé que soy la mujer La única en esta tarima Nadie daña mi autoestima Yo sé que tengo el poder Dos hombres y los puedo ver Dos hombres y los puedo ver Que ya les falla la mente Solo porque estoy presente Yo aquí que vine a cantar Yo aquí me vine a ganar El cariño de esta gente Ay, 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 cholita Que yo sí te quiero Ay, 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 morena Oiga la mujer bonita Ay, 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 cholita Que yo sí te quiero Que yo sí te adoro Morena linda Yo sí te quiero Yo me acomodo el sombrero Yo me acomodo el sombrero No vine a la capital Y en el pueblo de Nanzal Te vuelves bababullero Esto decirte yo quiero Lo digo con frenesí Y cuéntame, digo aquí Soy el cholo del macano Pero este herrerano No es una talla para mí Y este herrerano No es una talla para mí Allí está la barra mía Allí está la barra mía La que aquí vino a aplaudir No te quiero deslucir Yo manejo la poesía Estropearte no quería A mí nadie me atropella Yo saco una rima bella Este a mí no me domina Vaya, vende a la cantina Mientras yo canto con ella Ay, mi vida Ven pa' acá, Rubén Moreno Ven pa' acá, Rubén Moreno Señor Julio, usted también Vamos a ver quién es, quién Quién domina este terreno El jardín se encuentra lleno El jardín se encuentra lleno Yo lo que vine a cantar Ya viene José Melgar Se acaba la cantadera Y a mi tierra de chorrada Los dos me los voy a llevar Ay, 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 cholita Ay, 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 morena Que yo sí te quiero, morena linda Yo sí te adoro Ay, 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 morena Que yo sí te quiero Ay, 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 cholita Morena linda Yo sí te adoro No es que yo sea el mejor No es que yo sea el mejor Como un cantador poeta Y te reviento la jeta Aquí está el emperador Yo que canto muy mejor Yo te pongo a pensar Te puedo especificar Soy el cholo de la mano De la tierra del majano Te pongo en tu lugar De la tierra del majano Yo te pongo en tu lugar Y que viva, viva Panamá Me voy contigo a chorrera Me voy contigo a chorrera Y aunque te parezca extraño Pues estando allá un año Yo te llevo para herrera Tú serás mi compañera Esta noche en el lanzal Yo soy muy profesional Manejo bien el torrente Como me aplaude la gente A él le parece mal Ay, mi vida Ya pudieron percibir Ya pudieron percibir Que lindo canta Rubén Señor Julio Usted también Y aplausos quiero pedir Ya nos pudimos lucir Ya nos pudimos lucir La fiesta se va a acabar En el pueblo del lanzal Yo ahora tengo mis ideales Que viva Manuel Morales Que viva este festival Y ya para terminar Y ya para terminar En esta improvisación Desde el bacano de Antón Julio Pudo cantar En décimo improvisar En décimo improvisar Soy el cholo Pie sincero Soy el hombre Compañero Soy el hombre Principal Y aquí en el lanzal Me vuelves va Babullero Y aquí en el lanzal Me vuelves vaya Babullero La gente de las mina El saludo Mi paisana Cédula 6 Que viva viva el lanzal Que viva viva el lanzal Digo con sabios modales Y la familia Morales Yo aquí llegué Muy puntual Que lo sepan Cada cual Es y que canto con crece Pregunto que les parece Ya que les canté con calma Yo quiero escuchar las palmas Del que quiere que regrese Gracias a mi gente Al lanzal Venita linda Muchachita linda Que viva Panamá Que viva Panamá Y ahora Viva Panamá Y ahora Viva Panamá Y ahora Viva Panamá La foto Viva Panamá Hoy aquí en manera Qué manera Una controversia guerrilla Entre Invencible Herrerano Rubén Moreno El emperador de la décima Julio César Sánchez Y la voz melodiosa del oeste Danji Rodríguez En la tierra En la tierra de El Nansal Desorado de Chame A la familia Morales Compadre Y toda la comitiva Azul Azul De los Morales Arriba Panamá Sí señor Amá 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 Cairo Cairo Tony Y esta noche El Jackson De las Cordieros Sí señor Ok ok señor Ok ok señor